cocinamos a fuego lento pastel de salmón los ingredientes lo pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas empezamos la receta cortando el salmón ahumado en trocitos como veis yo lo que tengo es un trozo de lomo ahumado pero si lo que tenéis son lonchas de salmón ahumado pues igual lo cortáis en tiras o en trocitos y listo en un bol o en un vaso de la batidora vamos a poner los huevos, el tomate frito la nata los mejillones que tienen que estar limpios de bigotes y por supuesto estar cocidos el salmón que tiene que estar limpio de piel y de espinas por supuesto salpimentamos, le ponemos pimienta negra molida, que si es recién molida muchísimo mejor le ponemos sal una vez que tengamos todos los ingredientes vamos a batirlo si veis que nos cabe como a mí el vaso de la batidora ponerlo en un bol grande o en una olla grande no tiene que estar como veis muy fino batido, si queda un trocito no pasa nada una vez que lo tengamos todo listo lo único que queda es añadirle los trocitos de salmón ahumado el molde que vayamos a utilizar lo vamos a untar con mantequilla y luego le vamos a poner pan rallado si no tenéis pan rallado que es lo que me ha pasado a mí pues le ponéis un poquito de harina y esto no pasa nada agregamos la masa que hemos hecho anteriormente de salmón y el molde lo vamos a tapar muy bien con papel de aluminio o papel de plata ponemos agua en nuestra olla porque vamos a hacerlo al baño maría ponemos con mucho cuidado el molde que tiene que estar por la mitad del molde el agua y ya lo único que queda es tapar con la tapadera ponemos temperatura alta y tres horas después ya tenemos listo nuestro pastel de salmón para saber si está hecho lo único que tenemos que hacer es quitar un poquito el papel de aluminio y lo vamos a pinchar con un palito si sale limpio es que lo tenemos listo dejamos enfriar dentro de nuestra olla mirar yo le he puesto en la parte de afuera lo untado con maonesa pero podéis juntarlo también con salsa rosa y lo he decorado con sucedáneo de caviar en rojo y en negro este pastel lo bueno que tiene que podéis hacerlo de un día para otro y dejarlo en la nevera hasta la hora de servirlo luego lo ponéis como estáis viendo lo decoráis como estáis viendo lo ponéis en la mesa y a servir aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este pastel de salmón si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información